Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Celebramos hoy la Anunciación del Señor. Habitualmente la celebramos el 25 de marzo, pero como el 25 de marzo era lunes santo, estábamos en medio de la Semana Santa. La liturgia de este día se pasó para hoy, para el 8 de abril. Celebramos el anuncio del ángel Gabriel a la Bienaventurada Virgen de que va a ser la Madre del Salvador. Celebramos la Encarnación del Señor. Y la celebramos en medio entonces del tiempo de la Pascua. Es que el nombre de Jesús ya nos muestra cuál es su misión. Jesús quiere decir Dios salva. La Encarnación es para la Cruz y es para la Resurrección. Los misterios de la vida de Cristo, los misterios de la vida de la Virgen, están profundamente conectados unos con otros, así como están conectadas las cuentas del Rosario que habitualmente rezamos, así los misterios de la vida de Cristo se iluminan unos con otros. El ángel le dice a la Virgen, alégrate, llena de gracia. Y le trae esta noticia de parte de Dios. Hay una disponibilidad total de la Bienaventurada Virgen María para con Dios, para lo que Él le pida, aún sin saber mucho, sin entender mucho todavía. El sí de la Virgen es fundamental, decisivo para la historia de la salvación. También Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Esa misión es camino de santidad para nosotros. Tenemos que tratar de descubrirla y realizarla. Pedimos a la Bienaventurada Virgen María que nos dé algo de su disponibilidad para con Dios. Que nosotros también de alguna manera podamos decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Sí, Señor, lo que tú quieras, como tú quieras, del modo que sueñes. Porque el sueño de Dios es que también en esa misión descubramos nuestro camino de felicidad y nuestro camino de santidad. Pedimos la gracia hoy entonces de una disponibilidad interior mayor a Dios. Que así sea.